Bauti, digo, no, no, ¿sí o no? Sí. Sí. No, no. Sí. Te ganaste tu popi. Está bueno. No. Bien. Se lo ganó. Y sí, pedíte un popi. Me lo tenía que decir yo, la coche de su puta madre. Los burritos. Me lo pediste. ¿Qué? No. No. La coche de su madre. Yo creo que sí. Sí, porque todo tiene buen sentido cuando dices sí. Te ganaste un popi. Dale, dale que me chupes. Un popi. Sí. Déjenla y suscríbanse para más. No. 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 No.